En el video anterior, navegamos por las diferentes opciones que nos ofrece F5 TTS, pero con la particularidad de que estaba desarrollada solo para audios en inglés. Podemos tener emociones como calmado, furioso, disgustado, feliz o triste, pues la herramienta se ha actualizado y ahora podemos agregar emociones también para textos en español. Podemos tener emociones como sorprendido, triste, enojado, gritando o en susurro. Y todo esto de forma gratuita y sin necesidad de tener ningún GPU ni memoria instalada. Todo esto utilizando Hogging Face. Pues, sin más misterio, vamos a ver de qué se trata. Pues para iniciar nos vamos a ir a lo que es Hogging Face y en la parte del buscador vamos a colocar F5 Spanish. Fíjense que se reduce a todas las opciones que hay disponibles. Pero vamos a seleccionar esta que está en naranja, que es la que tiene más likes. Ya yo la he estado probando y funciona perfecto. Vamos a hacer un clic allí. Esto nos va a llevar lo que es la interfaz. Recuerden que siempre para un mejor resultado es recomendable que clonemos o dupliquemos lo que es este espacio. Para hacer eso nos vamos a ir a los tres puntitos que están por acá. Y hacemos un clic en Duplicate This Space. Cuando hacemos esto, lo que sucede es que se copia este fichero en nuestro perfil. Entonces ya directamente para usarlo vamos a nuestro perfil y ya estará ahí guardado. Yo de momento no lo voy a duplicar, ya que toma un poco de tiempo hacer toda la carga. Pero lo positivo de duplicarlo es que no vamos a depender de la cola de trabajos que tenga la aplicación. Ya que al ser una plataforma gratuita, muchos otros usuarios la están utilizando. Entonces muchas veces el trabajo que estamos haciendo se queda como en cola o en espera y puede tardar un poco más. Esa es la única diferencia entre clonarlo o directamente hacerlo con el fichero original. Fíjense que aquí tenemos una especie de explicación. Tenemos varias pestañas. La primera se trata del TTS estándar o el texto speech estándar. Que nos va a permitir colocar acá un audio de referencia. Luego el texto que queramos transformar. Pero esta opción no la vamos a utilizar hoy. Otra opción es el chat de voz. Que de momento tampoco lo vamos a utilizar. Ya que para mí no tiene mucho sentido. Ustedes de todas maneras lo van a tener aquí disponible. Lo pueden utilizar, lo pueden probar a ver qué tal. Pero hoy nos vamos a enfocar en la pestaña multi habla. Que es donde vamos a obtener las emociones agregadas a nuestro texto. Entonces si nos enfocamos en esta podemos ver las distintas opciones que tenemos. Tenemos en principio la voz regular que va a ser nuestra voz normal cuando hablamos. Luego tenemos la emoción de sorpresa, tristeza, enojado, susurro y gritando. Fíjense que nos ofrece de momento estas cinco emociones. Yo voy a estar navegando por algunas de ellas con algunos ejemplos. Pero luego ustedes son libres de seleccionar la opción que quieran y hacer sus pruebas. Pues vamos a iniciar generando la voz regular que como lo dije antes será la voz normal con la cual hablamos. Vamos a hacer un clic acá para seleccionar el audio. Yo ya lo tengo por acá pregrabado. Vamos a seleccionar regular. Vamos a escucharlo un poco. Y acerca de todo lo que es la ciencia de datos. Yo sin más nada que agregar me despido y nos vemos en un próximo video. Como se fijan es mi voz normal. Ahora vamos a colocar acá el texto. Ok, antes de generar este ejemplo me gustaría recordarles que la herramienta nos recomienda que nuestros audios sean entre 11 y 14 segundos. Ya que si accedemos a esa cantidad de duración la herramienta no va a funcionar como debería. Fíjense que acá nos vuelve a decir que para mejores resultados mantenga sus clips de referencia cortos, menores de 15 segundos. Pues bien, dicho esto vamos a ver este texto. ¿Qué tal funciona? Hacemos un clic en generar habla multi estilo. Ahora lo escuchamos. Bienvenido a este tutorial. Vamos a descubrir juntos cómo agregarle emociones a las voces utilizando inteligencia artificial. Ok, visto esto, si queremos agregar ahora una nueva emoción, lo que tenemos que hacer es hacer un clic acá en agregar tipo de habla. Y fíjense que nos despliega un nuevo menú donde vamos a seleccionar la siguiente emoción. Por ejemplo triste. Le debemos colocar el nombre tal cual aparece acá arriba. Vamos a borrar el texto anterior. Y para insertarlo tenemos dos opciones. Podemos hacer un clic en insertar. Y fíjense que aquí nos coloca entre corchetes la palabra triste. O directamente podemos escribirla nosotros mismos. Vamos a escuchar un poco este audio. Todavía me pregunto, de verdad. ¿Por qué ya no me quieres? O sea, todas las cosas que hice por ti y de verdad, así me pagas. Fíjense que es un poco dramático este audio. Yo lo que hice fue generar algunos textos en ChatGPT para agregarlos acá al modelo. Vamos a ir a esa página. Por aquí yo tengo el texto. Básicamente dice, hoy me siento vacío, mi mejor amiga, mi confidente se va a otra ciudad. Sé que es una oportunidad para ella, pero no puedo evitar sentir que algo en mi mundo se rompe. Vamos a ver qué tal nos hace este texto con la emoción de tristeza. Hacemos un clic en generar habla multiestilo. Y ahora lo escuchamos. Hoy me siento vacío. Mi mejor amiga, mi confidente se va a otra ciudad. Sé que es una oportunidad para ella, pero no puedo evitar sentir que algo en mi mundo se rompe. Bueno, creo que no está nada mal. Pues seguimos insertando emociones. Vámonos ahora con el de enojado. Vamos a copiarnos el nombre. Lo colocamos acá. Yo para el de enojado, como no me salía directamente, fui a YouTube y conseguí este video que se llama Argentino enojado con futbolistas. Le hice algunos cambios ya que hacía algunas palabras un poco fuertes. Por aquí me generé ese audio. Perdón, es gritando. En este caso, en lugar de enojado, vamos a seleccionar gritando. Y les explico por qué. Yo considero que enojado y gritando están bastante similares. Posiblemente el que esté enojado también grite un poco, entonces yo prefiero tomar la categoría gritando y utilizarla con el audio que les mostré. Yo en este caso también le voy a agregar acá el texto de referencia, que no lo habíamos agregado antes, pero esta opción lo que nos permite es agregar la traducción del audio que estamos colocando como referencia. Es decir, qué palabras está diciendo la persona en este audio. Para evitar que se confundan algunas palabras, yo tengo acá la transcripción. La voy a pegar como texto de referencia y lo que dice es No sabes parar una pelota. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro y haces así y se la pasas mal. Eso me puede pasar a mí con esta panza, no a vos. Si escuchamos el audio... Madre, no sabes parar una pelota. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro y haces así y se la pasas mal. No me puede pasar a mí con esta panza, no a vos. Vamos a borrar el texto anterior. Vamos a decirle insertar. Y vamos a ver qué se me ocurre para este texto. Bueno, siguiendo con la onda futbolera, lo que escribí fue No puede ser que sigamos perdiendo partidos de fútbol si hemos practicado un montón y seguimos cometiendo los mismos errores. Acá no sé por qué me está bloqueando lo que es la opción de generar el audio, con lo cual me voy a copiar esto que escribí para no perderlo. Y ya descubrí cuál fue el error. El error es que yo copié acá gritando con todo y corchetes y está mal. Debería ser solo la palabra gritando. Vamos a agregar nuestro texto de referencia. Ahora sí le decimos insertar. Ahí ya nos agrega gritando entre corchetes. Vamos a agregar nuestro texto a transformar. Ahí lo tenemos. Hacemos un clic en generar habla y vemos qué tal. A ver, ahí lo tenemos. Vamos a escuchar. No puede ser que sigamos perdiendo partidos de fútbol. Siguemos practicando un montón y seguimos cometiendo los mismos errores. Fíjense que el resultado es alucinante. Está súper bien esta opción. Como siempre, el resultado va a depender mucho del audio que le suministremos. En este caso, el audio es buenísimo porque la persona estaba gritando. Así que el resultado salió bastante bien. Ahora vamos a pasar a agregar un nuevo tipo de habla que será esta opción de sorprendido. Como siempre lo escribimos. Buscamos nuestro audio. Vamos a borrar el texto. Vamos a escuchar un poco. Es en serio lo que me estás diciendo. De verdad me haces demasiado feliz. Estoy... Uff, que no me lo creo. Muchas, muchas gracias. De verdad que esto es una sorpresa increíble de tu parte. Vámonos de nuevo a nuestro amigo GPT. Vamos a seleccionar este texto. Ya lo vamos a leer. Vamos a insertar lo que es la función sorprendido. Agregamos nuestro texto. Y lo que dice es, no puedo creerlo. Mi mejor amiga vuelve a la ciudad. Pensé que la distancia sería eterna. Pero ahora sé que podré verla de nuevo. Compartir nuestras risas y abrazarla como antes. Hacemos un clic en generar. Vamos a escucharlo. No puedo creerlo. Mi mejor amiga vuelve a la ciudad. Pensé que la distancia sería eterna. Pero ahora sé que podré verla de nuevo. Compartir nuestras risas y abrazarla como antes. Pues, está bien. Está bastante aceptable. Y ya para el final vamos a dejar la opción de susurro. Vamos de nuevo a agregar. Vamos a agregar susurro. Buscamos el audio. Esta opción me parece interesante. Ya que no es común lograr ese tono de susurro. Así que vamos a ver qué tal funciona. Vamos a borrar el texto anterior. Le decimos insertar. Vamos a escuchar la voz de susurro que grabé. En esta sección te permite generar múltiples tipos de habla o las voces de múltiples personas. Vamos a ver qué tal nos va. Yo por aquí tengo otro texto. Básicamente lo que dice es, oye, no le digas a nadie, pero el próximo mes me caso en secreto. Será algo íntimo. No quiero que se enteren aún. Confío en ti. Vamos a ver. Generamos. Y escuchamos. Hola, le digas a nadie, pero el próximo mes me caso en secreto. Será algo íntimo. No quiero que se enteren aún. Confío en ti. Uf. Bueno, resultó el susurro. No me gusta para nada. La verdad tendría que conseguir otro audio en susurro. A ver qué tal. De momento lo más importante es que ya sabemos cómo funciona. Ya es cuestión de ustedes ir buscando cada una de las opciones. Ir probando. A ver cuál funciona mejor. Como se habrán fijado, muchos de los textos que genera, para mí tienen como una tonalidad argentina. Como ese acento argentino. No sé por qué está desarrollado de esa manera. Es la única opción que nos presenta ese tipo de entonación. Así que posiblemente esto les beneficie bastante a mi audiencia argentina. Pero de igual manera, como saben, estas herramientas van evolucionando. Cada vez se van agregando más opciones. Y seguramente en algún momento vamos a tener disponibles el cambio de tonalidad de acuerdo a la nacionalidad de la persona. O algo que sea un poco más neutro. Yo les dejo esto acá como inicio de este proceso. Tenemos que seguir alerta acerca de las nuevas actualizaciones. Y esto sería todo lo que nos ofrece esta herramienta por el momento. Y ya para finalizar, lo único que te pido es que si te ha gustado este video y en general el contenido de mi canal, te suscribas ya que todas las semanas estaré subiendo nuevo contenido acerca de las nuevas tecnologías y acerca de todo lo que es la ciencia de datos. Yo sin más nada que agregar me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!